No te molestes conmigo, si mi amigo no te vas sintiendo No te molestes conmigo, si mi amigo no te vas sintiendo No te molestes conmigo, si mi amigo no te vas sintiendo No te molestes conmigo, si mi amigo no te vas sintiendo No te molestes conmigo, si mi amigo no te vas sintiendo Déjame pensar lo que me escuche Algo que me enamorado No puedo lograr que me mire Con tus ojos y con la esperanza No puedo lograr que me enamorado No puedo lograr que me enamorado Todas muchas noches de angustia Dibujando mi cuerpo al edad No me enfocبدó al ar Fleet Dado el amor como el de Sargento Que me enamorado No puedo lograr que me enamorado No puedo lograr que me enamorada Con tapar el e approve Y ahí me enamorado No puedo lograr que me enamorado Gracias por ver el video.